¡Suscríbete al canal! A ver si nos podemos comer alguno. He estado platicando un poquito ahora, pero vamos que no se va a notar. ¡Madre mía, chavales! No puede ser, no puede ser. Me van a comer, pero bueno, yo soy feliz. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso, chavales. Vámonos de aquí, vámonos de aquí echando leches. Echando leches, chavales, ya no sé. ¡Madre mía! Se lo hago, se lo hago a este. ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! Bien, ¿cómo hemos empezado? Súper bien. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡1700 puntos, chavales! A ver, a ver, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Vamos a tomárnoslo con calma. ¡Uf! ¡Madre mía, somos enormes, eh! ¡Uf! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí que aquí hay gente muy tocha! ¡Vámonos, chavales! No puede ser. ¡No puede ser! ¡No puede ser que no lo haga el pequeñito! ¡No puede ser, chavales! ¡2018 puntos! Y nos lo hace uno pequeñito cuando ya me iba a comer a otro tocho. No puede ser. Bueno, bueno, no hemos empezado nada mal. La pena es que nos ha comido uno muy, muy pequeño. Pero bueno, la verdad que... Bien, hemos empezado muy bien, ¿eh? Ya quisiera yo empezar así siempre. El primero tiene 26.000 puntos y para entrar al top necesitamos 9.000. Hemos estado... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! O sea, lo mismo me hago 2.000 puntos que me hago 64. Me ha dado mucha pena la primera, chavales, porque... ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Madre mía lo que hay ahí, chavales! A ver si pudiéramos... ¡Uf, uf! Pero este, este... ¡Madre mía! Pero ¿cómo puede ser tan...? ¡Venga, tío! ¿Estamos ahora...? ¿Qué? ¿Estamos tontos ahora? ¿Qué? ¡13 puntos, tío! A la tercera balancía. A la tercera balancía, chavales. ¡Uf, uf, uf! A ver... Vamos a intentar crecer un poquito más. Es que, siendo así de pequeños, no podemos hacer casi nada útil. ¡Madre mía! Pero la gente que... ¡Pero...! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos a ver si nos intentamos aprovechar aquí, ¿no? No vaya a ser que ocurra algo así extraño. ¡Uf, uf! ¡Uf! 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 ¡Madre mía! Este hombre es muy tocho, ¿eh? A ver si peta y no lo podemos comer. Esperamos que lo veo yo esto más difícil que... ¡Uf! ¡Madre mía! Aquí hay muchísimo... Mira, petao, petao. Este por... por... ¡Pam! Nos aprovechamos aquí de él. ¡Vamos! ¡Uf, uf! ¡Ay, qué pena! ¡Madre mía! No... no nos ha matado ese de milagro. Mira, mira. Este es el lago, es el lago. ¡Ay, qué pena! El azul pilla. El azul, el azul. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero si intento cerrar este! Dime que no. ¡Vamos, vamos! ¡Ostras! No puede ser. No puede ser que nos encierre. No, no puede ser. Menos mal. ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Pero esto es interminable o qué? Este... ¡Madre mía! Ha pillado, ha pillado por encerrar... por intentar encerrarnos. Por intentar encerrarnos, chavales. Ha pillado. Vamos, vamos. 700 puntos. ¡Uf, uf, uf, uf! Estoy viendo aquí que hay muchísima gente. Y podemos pillar fácilmente. Si nos combinamos alguno... Nos haría un gran... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! 1073 puntos. ¡Qué pena! Siempre pillo yo, tío. Siempre pillo yo. Es que no hay manera de que... ¡Madre mía! Mira, aquí, aquí, aquí me puedo hacer un tocho. Un tocho aquí. ¿Me lo hago, me lo hago? No, en realidad no. Mira, mira, este, este, pilla por listo. Este va a pillar por listo. Bueno, a lo mejor no, ¿eh? ¡Uf! 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 ¡Vamos! ¡No puede ser! Es que se lo hacemos y viene otro gorrón y nos quita la comida, tío. Y nos quita la comida y nos mata. ¡Perfecto! Vamos a jugar dos muertes más y cuando muramos dos veces más sacamos el vídeo. De momento está... Hemos mejorado, ¿eh? Un poquito hemos mejorado con respecto al otro. Hemos llegado a los 2000 puntos. Hacemos alguna jugadilla así guapilla. ¡Madre mía! La gente. ¡Madre mía, la gente! ¡Madre mía! Pero... ¿Cómo? ¿Cómo es tan tocha la gente? ¡Uf! 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 Este que está escapando... ¡Denos! ¡Denos! ¡Madre mía! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El ratón guapo! Bueno, chavales, pues vamos a hacer la última para terminar el vídeo. Y si os ha gustado, dejad un like. Hemos mejorado, ¿eh? Me debéis admitir que hemos mejorado. Y a ver qué tal se nos da la última. 1000 puntos mínimo para despedir. No le estoy pidiendo un top 1, ¿eh? Bueno, a ver. No vamos a despedir con esto porque no. No puede ser. Vamos a despedir con una partida en condiciones. Vamos ahí. Vamos ahí, chavales. Muy bien. Estamos... Estamos despidiendo el vídeo de una forma increíble. Así que vamos a ello, ¿eh? Me voy a concentrar. A ver, ya tardo yo más en encontrarse... Vale, ahí estamos. Ahí estamos. Uf. Uf. Madre mía, los tochitos. Ya estamos con los tochitos. Uf. Bien, bien, bien. Nos aprovechamos aquí de todo. Bien, bien, bien. Madre mía. Ah, cómo venía ese de embalado. Pero aquí la gente es muy grande. Vamos. Bien, bien. Está siendo aceptado. Vale. No. Cómo me... Cómo me... No puede ser. Que es tan lamentable, tío. No puede ser. Va. Ahora sí que sí. Ahora que sí que sí, chaval. La última. Vamos ahí. Vamos ahí. A comer. Madre mía. Es que hay cada tocho por ahí que da gusto, ¿eh? Vamos. Hijo el lajo, hombre. Un poquito de respeto. Vamos. A ver si aquí nos podemos aprovechar. Pero vamos, que ni de coña. Si le hicieramos el lío a este sería increíble. Madre mía. Pero no creo. No creo. No creo. Y ahí estamos. Es que aquí hay muchísima gente. Y muchísima gente grande. Y después estoy yo. Que soy el pequeñajo. Aquí de... Muy bien. Muchísimas gracias, chavales. Bueno. Pues con esta muerte ahí. Con 13 puntacos. 13 puntacos. Pues terminamos el episodio. Así que si os ha gustado, dejad un like enorme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.